Hola comandos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo ganarle al hack del carro cracks últimamente hemos visto que muchas personas están usando un tipo de hack el cual está teletransportándose en el coche y matando prácticamente a toda la escuadra a todo mundo en la partida de clasificatoria entonces acá estamos viendo este tipo de mod menú, estamos reaccionando a este tipo de hacker principalmente tenemos que saber cómo funciona este tipo de hack y ya les voy a estar enseñando a cómo poderle ganar a este tipo de hackers totalmente legal, ya que estas personas que usan este tipo de hacks en mi opinión son unos mancos cracks así que recuerda dejar un gran like para que Garena logre parchar estos tipos de mod menú estos tipos de hacks y coméntame qué hack te ha matado qué tipo de hack te ha matado, porque está el tiro a la cabeza está el telamento que de alguna lo manda uno al lobby estuvo el hack que prácticamente mataba a todo mundo en el avión entre otros tipos de hacks, así que déjame tu opinión déjame tu comentario qué tipo de hack te mató por acá vemos que este men está activando prácticamente las opciones que tiene este mod menú y bueno por acá hay speed drive, el cual dice 500 km por hora prácticamente el fly drive quiere decir que en el aire está a 250 metros el coche por eso es que el enemigo no se fija y prácticamente no nos muestra a nosotros que hay un enemigo en un coche porque él está supuestamente en el aire y por acá está activando la teletransportación con el coche y prácticamente de esta manera es que matan a las personas las estrellan como pueden ver y se supone que este coche está en el aire con esta función que trae este tipo de mod menú esperemos que Garena alguna vez cumpla con su política de que no acepta ningún hacker que juguemos Free Fire con cero hackers porque prácticamente Garena siempre dice que parcha, que arregla, que hace tal cosa pero nunca lo vemos, como que los hackers van a seguir siempre en el juego vean eso men si de que ellos al activar la función de fly drive el coche prácticamente está en el aire por eso es que no nos damos de cuenta si el enemigo está cerca y empiezan a atravesar pares con esos coches empiezan a teletransportarse con el coche y lo arrollan a uno y lo matan ahora vamos a aprender la manera de como ganarle este tipo de hack a este tipo de mod menú como pueden observar acá vemos que prácticamente está matando a una escuadra teletransportándose pero hay una manera de hacer el bulla y ganarle a este tipo de hackers vean ahí vean eso como el coche empieza a volar men vean entonces la manera más fácil para poder ganarle a este tipo de hacks a este tipo de mod menú es que nosotros vayamos en un coche crack, nunca bajarnos del coche ya que si nos bajamos del coche prácticamente este men, este hack prácticamente nos va a matar a nosotros entonces recuerden si están viendo a alguien que prácticamente está como matando a la escuadra o algo para que salven los puntos cojan un coche y estén en el coche nunca se bajen ya que si se meten a una casa este tipo de hack también puede atravesar las casas y matarlos y de esta manera toca dejar el enemigo fuera de zona y vamos a hacer el bulla entonces recuerden utilizar también coche para ganarle a estos hackers y si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones haz parte de esta gran familia nos vemos en un próximo video chau 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 ch